Un cacharrito de ahí Pues ya está Qué sencillo Curiosamente, aunque ponga rojo en el mapa Es de color azul A ver, por dónde se va Por aquí ¿De dónde salen todos estos bichos? A ver A ver, qué sale detrás Es que este ya no lo he dicho yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, no he llegado Encima del árbol Bla, 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 bla Ups Entre las vallas 15 y 16 Está la salida Resumiendo Vamos a contar Antes de empezar Desde allí Supongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya he perdido la vuelta A ver 3, 4, 5, 6, 8, 9 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Subamos por arriba Por aquí Ah, es un mensaje en inglés Eh, no puedo subir Ah Ah, no importa Ah, yo lo que no entiendo es Me Ah 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 Bueno, esto tiene solución ¿Por qué la vuelves a coger, Mario? 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 vamos a ver a ver a ver si llegamos a la primera bueno ya sabemos ya sabemos que me parece estaba ahí porque no saltas vamos a ver vamos a ver vamos a coger otro por si acaso no